Tele y reportaje Una cofradía notarial Está poco a poco tomando todos los puestos del Estado manifestó el diputado independiente José Manuel Sepúlveda Vamos a escucharle Se le está abriendo la puerta y se le está dando la oportunidad a muchos notarios que posiblemente estén distrayéndose de su actividad principal pero si veo que los puestos claves están recayendo en los notarios del Estado Bueno, es una cofradía notarial la que está poco a poco tomando todos los puestos del Estado Espero que con el arribo de todos los notarios al Estado de Tabasco no se arrece la cuestión de recaudación de impuestos porque la mentalidad notarial pues así es, no es cobrar ¿Cómo ves? ¿Cofradía notarial? Yo no lo veo así, Manuel Es muy natural que el gobernador del Estado quien por cierto es notario tiene una relación estrecha con precisamente con el notariado del Estado de Tabasco es en donde se encuentran la mayor parte de sus amigos y de sus conocidos y el gobernador tiene que gobernar con personas con las que le tenga confianza pero no es cierto de que sean todos cuenta cuántos son Enrique Priego en el Tribunal Superior de Justicia Jaime Lastra en la Fiscalía del Estado Guillermo Narváez que estaba en la Secretaría de Educación Bueno, pero Guillermo Narváez ya no está en el gobierno del Estado Bueno, y ahora Narciso Oropesa Son tres Bueno, ahí llevo cuatro Cuatro Bueno, que han estado Pero son alrededor de trece, catorce secretarías más todos los órganos desconcentrados, subsecretarías y todo lo demás o sea, realmente es notorio porque son personas muy conocidas y son personas allegadas al gobernador son personas, son amigas del gobernador y eso de alguna manera pretende magnificar la nota Pero en realidad no es así O sea, yo diría que hubieran unos seis, ocho, diez notarios dentro de esto Además hay algo muy importante Ayer que me preguntaban, oiga, que se está convirtiendo en un peligro la... ¿Cómo se llama? La designación de tanto notario Yo no veo la actitud, la actividad notarial como un peligro, como un riesgo, como algo La actividad notarial es una actividad que requiere además de ciertas características de probidad de la persona Entonces, vuelvo a repetirte, yo no lo percibo así Se pretende magnificar por el hecho de que el gobernador es notario también Nueve de la mañana, veinte minutos, va bien Tabasco César, aquí la dirigencia del PRI decía que ante los resultados que ha dado esta administración no tienen duda en que las elecciones del dos mil veintiuno tendrán otro resultado al que se vivió en dos mil dieciocho Mira, los resultados diferentes del dos mil dieciocho al dos mil veintiuno son fundamentalmente por dos razones que yo veo Una, el desgaste que se sufre al ser gobierno es natural por muy buen resultado que tenga y la otra porque no se va a encontrar a Andrés Manuel López Obrador en la boleta Eso lo tenemos que reconocer Si no partimos de eso estaríamos francamente equivocados Sin embargo, yo te quiero decir una cosa Hay buenos resultados en Tabasco, Emanuel Tabasco en este dos mil veinte esperamos nosotros la consolidación de todo lo que se ha venido haciendo en dos mil diecinueve Hace un rato yo le escuchaba una nota que tú diste aquí, lectura acerca de un dato que publica el Instituto Mexicano del Seguro Social que Tabasco se colocó en este dos mil diecinueve en el quinto lugar en la captación de empleos y fue todavía el inicio de este gobierno Entonces nosotros sentimos que en el dos mil veinte esto todavía va a tender a mejorar Entonces hay indicadores como eso que nos los hacen ver Entonces, bueno, yo sí estoy consciente de que quisiéramos cosas más rápidas nos hemos acostumbrado a la inmediatez hoy que todo con un dedo engoogleamos y todo lo tenemos a la mano creemos que todo se va a dar de la noche a la mañana pero yo te quiero decir una cosa las condiciones tan graves de desempleo de inseguridad, de pobreza de marginación, de desigualdad que vive México y que vive Tabasco no se generaron en el dos mil diecinueve viene de décadas y realmente pedir que en un año se quiera revertir todo me parece un absurdo En cuanto a las alianzas César, el ex dirigente estatal del PRI Pedro Gutiérrez dice ver una posibilidad real para que PRI, PRD, PAN hagan un gran frente político para sacar a Morena del poder Lo escuchamos Y si Morena está haciendo malas cosas y la sociedad está recriminando reprochando, reprobando las acciones del gobierno de Morena pues hay una gran oportunidad para los partidos de oposición a los principales partidos de oposición como es el PRI, el PRD y desde luego también entra el PAN Entonces, si hay una posibilidad real, auténtica de que podamos ir en bloque en un gran frente político para sacar a Morena del poder Eso dice el ex dirigente del PRI que ahora va a formar parte del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido Sí, eso escuché Mira, Emanuel en cualquier gobierno siempre hay insatisfacciones siempre hay esto Yo te puedo asegurar una cosa Morena va a ganar la mayoría de las diputaciones y de las presidencias municipales en el 2021 y de las diputaciones federales No me cabe la menor duda Si bien es cierto No todo, por ejemplo las diputaciones federales fueron todas en cuanto a las diputaciones locales también Te voy a... ¿Ya no? No lo creo Yo siendo realista no creo que todo ojalá aspiramos a eso y vamos a trabajar para eso Pero te voy a dar un dato, Emanuel Cuando Andrés Manuel López Obrador estaba en el PRD a mí me tocó ser candidato Bueno, yo tuve la condición la característica de que todas las veces que yo he sido candidato por alguna razón en el PRD o en Morena no me ha tocado justo con Andrés Manuel en ninguna ocasión y en la legislatura 61 donde yo fui diputado federal justamente también ahí fue diputado hoy gobernador Adán Augusto éramos 62 en la legislatura anterior en la 60 en donde estuvo Andrés Manuel eran 130 y tanto y en la legislatura 62 en donde fue Andrés Manuel fueron como 140 lo que te habla del arrastre del gran arrastre que tiene Andrés Manuel entonces yo hace un rato te mencionaba tenemos que reconocer eso de que efectivamente Andrés Manuel es un fenómeno un fenómeno político un fenómeno electoral que pues no lo vamos a tener en el 2021 y eso nos va a dificultar un poco más las cosas pero si hay las condiciones el trabajo el resultado del gobierno federal del gobierno del estado como para que nosotros podamos repetir mayoría en el congreso federal en el congreso del estado y en las presidencias municipales la dirigencia del PT señala que la instrucción nacional es que vayan solos en el proceso electoral del 2021 han sido sus aliados les preocupa que no vaya el PT con ustedes no sé si exista PT todavía en Tabasco yo solamente escucho yo solamente escucho Martín Palacio por ahí de repente pero en serio su borrados borrados totalmente ni les da ni les quita no y tengo además te lo puedo decir evidencias Emanuel casi todo el comité ejecutivo estatal de el PT tiene intenciones de sumarse a Morena precisamente ayer tuve una reunión con ellos y entonces Martín Palacios que disidente pues él solo no creo ni siquiera que esté representando la postura del PT nacional son las 9 de la mañana 26 minutos que no nos quiera cargar un muertito que no nos corresponde revira Martín Palacios precisamente a los señalamientos de César Burelo de que el diputado local Charly Valentino fue postulado por ese instituto político él nunca ha estado en el padrón del PT ni es petista él es un diputado que llega a través de entre el PT y Morena pero no es petista entraron por la coalición PT Morena que quede claro en ningún momento fue propuesto por nosotros nosotros no tuvimos opción alguna para presentar un candidato que fue la discusión que tuvimos no tenemos nosotros ningún candidato petista sería una forma de deslindarse el propio Morena de su propio candidato porque ha sido muy polémico bueno de su diputado ellos si tendrán que tomar decisiones que van a hacer con él pero que no nos quieran cargar un muertito que no nos corresponde que no nos carguen un muertito que no nos corresponde dice Martín Palacios mira me hicieron una entrevista antier precisamente y eran varios reporteros y reporteras y dentro de las preguntas que me hacían estaba una que tenía que ver con el que dos diputados de la fracción parlamentaria de Morena no aparecieron en el padrón electoral uno es el diputado Tomás Brito y el otro porque no está afiliado y el otro el diputado Charly Valentino esto fundamentalmente se debe en el caso de Charly Valentino a inconsistencias del padrón y ahí mismo hablaban o sea de que Charly Valentino podría ser militante del PT yo de manera quiero rectificar de manera equivocada planteé de que Charly Valentino había ido en la elección como una propuesta del PT no es cierto o sea fue la diputada Maite Zapata la diputada Maite Zapata la que fue por Cárdenas como propuesta del PT Charly Valentino incluso y lo quiero decir aquí Charly Valentino debe de ser militante del partido debe de estar lo que pasa es que el padrón es inconsistente no lo hemos podido revisar ni siquiera lo tenemos nosotros y además quiero decirlo Charly Valentino fue fundador de Morena es decir nosotros no estamos de ninguna manera deslindándonos de él fue una declaración quizás desacertada de mi parte y la reconozco bien en cuanto a Charly Valentino te preocupa sus formas y sus maneras no 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 me preocupa quizás no las comparto no las comparto no fíjate ya la gente sabe que es él así y que no representa realmente la postura de Morena es una postura particular una postura personal yo le he platicado él es así ese es su estilo y va a poder acceder a alguna candidatura si así lo desea decían que quiere ser alcalde de Huimanguillo cuando no representa las posturas del partido sino sus propias posturas mira te vuelvo a repetir es prematuro ahorita para decir quién sí y quién no se tiene que ver cuál es el posicionamiento político que tenga cada una y cada uno de los aspirantes y también el desempeño que hayan tenido en el cargo que tuvieron pero no podría decirte en este momento no Charlie no puede acceder a nada porque eso sería un absurdo y descalificarlo a nuestro compañero pero tampoco encartarlo y decirlo no si él si aspira a ser candidato lo va a tener son las 9 de la mañana 29 minutos finalmente César y creo que es importante porque fue un tema que se ventiló mucho una denuncia por posible conflicto de interés en la asignación de un crédito del FED al empresario Santiago Burelo tu hermano presentó Dolores Gutiérrez en la Secretaría de la Función Pública advirtió que en la SEDEC estarían aprovechando la información para beneficiar con recursos públicos a familiares o personajes cercanos al gobierno estatal el crédito de un millón quinientos mil pesos entregado a tu hermano que bueno que me das la oportunidad de abordar ese tema Manuel estaba yo justamente internado cuando me llegó la nota y no pude yo de alguna manera responder hay algo que quiero marcar muy claramente los derechos de los ciudadanos son individuales mi hermano Santiago Burelo Santiago es Burelo Burelo es empresario hotelero tiene quince o veinte años tiene su propio auto hotel es de él y es socio de la asociación mexicana de hoteles y moteles de Tabasco o sea de la sede de Tabasco él yo le pregunté él gestionó el crédito en el año dos mil diecisiete cuando llegó justamente Wilber Méndez Magañas a la Secretaría de 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 economía en el gobierno anterior en el dos mil dieciocho le resolvieron el crédito y en octubre por los meses de octubre me buscó y me dice oye hermano fíjate que ya me resolvieron el crédito que me van a dar del FIDET pero en la Secretaría de Finanzas me piden doscientos cincuenta mil pesos para que me puedan dar el crédito y y qué puedo hacer yo no tengo relaciones con este gobierno ni siquiera para buscar al secretario y decirle era entonces el que se dice finado y ¿cómo que se dice finado? ¿tú no crees que se murió? bueno pues que o sea dudas que ametamos yo dudo que esté muerto sí ¿sí de plano? sí de plano ¿por qué lo dudas? porque pues francamente a ver vamos a hacer esto vamos a la pausa y ya nos cuentas bien no digo ya con más tiempo la pausa y regresamos XHBT desde Villahermosa Tabasco